Pocas veredas como los llanitos y Oropoma del municipio de Ábrego se encuentran sin vegetación como observamos en las imágenes. Los árboles no son una característica de esta zona rural y pese a que han gestionado ayuda por parte de las autoridades ambientales, no ha sido posible la reforestación de la vereda. Se ha ido a hablar con Corponor, hemos mandado varias personas a Nío también, pero no se le ha visto que vengan, que digan aquí están estos árboles para que ustedes siemren, para que ustedes arreglen las carreteras, arreglen las fincas, no ha habido. Y ustedes mismos, ustedes están aquí y pueden que ustedes muestren esto a nivel nacional o municipal, porque ustedes ven como ya está de pelado, esta carretera, y que estamos sin agua, ¿por qué? Porque a base de que no hay un árbol para que el invierno llueva, para que nosotros no llueva, entonces a ver si podemos o vienen, nos hacen una invitación que vengan o que nosotros vamos allá, nos ayudan con unos árboles. Los habitantes de la vereda Los Llanitos y Oropoma del municipio de Ábrego han hecho gestiones ante las autoridades ambientales, pero según ellos no ha sido posible la reforestación de la vereda. Pues que hay que hacer unas reuniones y que hay que mirar y que hay que mirar y pasan cuatro y cinco y siete años y esto seguimos en lo mismo, que es lo que nosotros seguimos en lo mismo, nosotros no tenemos una entidad que nos escuche, que en verdad entonces se escuche, diga yo les vamos a colaborar, se les va a ayudar, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos una entidad que nos escuche, que venga, que se meta en el problema, que se meta en el problema que hay. Vea, usted ya, usted miró y grabó, nosotros necesitamos esta carretera, al menos en las fincas o las carreteras en Maderala todas, ¿sí? Que cada uno, que cada dueño diga yo quiero cien palitos, ciento cincuenta, quiero cincuenta, quiero veinte, pero que los hayas, que nos los regales. Los campesinos de la vereda Los Llanitos y Oropoma, entre otras del municipio de Ábrego, esperan que algún día se les tenga en cuenta para programas de arbolización por parte de las autoridades ambientales de Ocaña y el municipio de Ábrego.